Obtener y renovar las licencias de conducir también se ha tornado en una necesidad de la comuna de Purén, puesto que otras comunas aledañas, por ejemplo, Contulmo, Angol, Traillén, cuentan con un gabinete psicotécnico donde la gente puede renovar y también obtener su licencia de conducir. Nosotros hemos conversado con gente del municipio local para saber qué gestiones se están realizando respecto al tema de poder contar con un gabinete psicotécnico en la comuna de Purén y lo vamos a revisar en el siguiente informe. Una de las necesidades que tienen los automovilistas de la comuna es contar con un gabinete psicotécnico, es decir, poder sacar y renovar licencias de conducir y así evitar viajar a otras ciudades para realizar este importante trámite. Es por ello que desde el municipio local se están realizando gestiones efectivas para lograr tener esta oficina la cual depende del Departamento de Tránsito Municipal. Les informo acerca de los avances que hemos tenido hasta el momento respecto al gabinete psicotécnico, un sueño tan alejado por la comunidad y que hace mucho tiempo estamos nosotros trabajando para poder llevar a cabo y materializar esta necesidad por parte de la comunidad en la cual diferentes personas, ya sea de Purén o de comunas aledañas, pueden acceder a su licencia de conducir. Este trámite que hasta el día de hoy se ha tenido que realizar en comunas distantes a la nuestra, por lo cual nos va a presentar un montón de beneficios y mejoras para poder otorgar este beneficio. Sin duda que es una tarea bastante complicada y la cual nosotros nos hemos desmerado por parte de la Administración para poder realizar y llevar a cabo este proceso. Estamos avanzando ya en términos de infraestructura, ya se ha definido el personal que va a trabajar, se está en proceso de licitación del tanto del equipamiento, materiales, en capacitación del personal que va a trabajar en esa unidad y también obviamente definiendo quiénes serán sus responsables y las actividades posteriormente a realizar. Sin duda que es un sueño, es un proyecto que se anhela por toda la comuna, estamos trabajando en eso, son las directrices que nos ha mandatado nuestro alcalde, en virtud de que podamos desarrollar esta tarea lo más pronto posible. Queremos hacerlo de la mejor forma, queremos cumplir con la comuna, queremos desarrollar estas actividades, tantas como otros proyectos que tenemos en vista y queremos que esto sea una realidad y para eso estamos trabajando. Y es lo que les contaba recién, en virtud de que pueda desarrollarse lo más pronto posible. Para eso estamos trabajando, por ustedes, porque pueden contigo mucho mejor.